TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Obras del túnel de oriente no se han suspendido a pesar del anuncio del Ministerio del Medio Ambiente. Concesionario asegura que no ha sido notificado y que debe seguir para evitar incumplimiento del contrato. Diputados antioqueños piden al gobierno asumir sobrecostos del túnel de oriente por suspensión de las obras. Consejo de Medellín preocupado por situación en cárceles de la ciudad. Caprecom asegura que ya fueron superados los inconvenientes y comenzó suministro de medicamentos en los penales. Transportadores de la Comuna 13 también denuncian incremento en las vacunas. Dicen que les cobran así el vehículo este varado. 60 mil millones de pesos diarios se gasta Colombia en el conflicto armado, revela informe. Inmensas filas deben soportar familias de víctimas que adelantan procesos de reclamación en la ciudad. Interrumpido por varias horas servicio de energía en varios sectores de Bello y Copacabana. El apagón fue en la madrugada y casi no afectó las actividades cotidianas de la comunidad. El metro también tuvo su apagón anoche por una falla en uno de los motores de un vagón. Plazo de seis años para revisión técnico-mecánica de carros nuevos es sólo para los matriculados desde el pasado 11 de enero. Camioneros denuncian que el ministerio les debe 40 mil millones de pesos de vehículos chatarrizados. En deportes, Envigado, Nacional y Medellín comienzan de locales el torneo de la Liga Postobón. Las Águilas Doradas se quedan en su nido. La Alcaldía de Itagüí entregará 2 mil 500 millones de patrocinio. Técnicos antioqueños se reunieron hoy en la casa del profe Montoya antes del Día del Fútbol Antioqueño. Y más adelante en el postre, el Museo de Ciudad, la moda con jamones y carnes maduradas y el lanzamiento musical con Luis Ponti, los espero.